Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada para que notifique un señor de un familiar sobre su captura. Tiene derecho a tener conocimiento por qué está haciéndose capturado, que es por los delitos de homicidio agravado, corte y tráfico de ardos agravadas. Tiene derecho a un abogado, si usted no tiene el dinero, para un abogado el Estado le concederá uno. ¿Listo? Usted, Navales, buenas tardes. ¿Me va a regalar su nombre completo? ¿Va a hacer favor? ¿Número de célula? 27, 4, 4, 4, 2, 3. Listo, el soldadío Hernández Halaña. En este momento usted tiene una orden de captura, ¿vale? Por los delitos de homicidio agravado, corte y tráfico de armas agravadas. ¿Listo? Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a ser notificado el motivo de su captura, que es por los delitos de homicidio agravado y corte y tráfico de armas agravadas. Dos personas fueron capturadas y judicializadas por el crimen del acordonero Luis León Velásquez, ocurrido el pasado miércoles 7 de septiembre en Ocaña, norte de Santander. Las capturas se realizaron en los barrios Feria y Provenza de Ocaña. Luchito León, quien era el acordonero de la agrupación de Wilfrán Castillo, fue asesinado en medio de un supuesto hurto. Los sujetos, que fueron identificados como Ángel Alberto Zambrano y Gerson David Hernández, quedaron con medida de aseguramiento y eran reconocidos en las zonas por sus actividades delictivas, indicaron las autoridades. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharro, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.